¿Qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es una verdad fundamental de una religión que se considera revelada por Dios y, por lo tanto, se acepta como absolutamente verdadera e incuestionable por los creyentes. Estos dogmas se basan en la tradición, las Escrituras y la autoridad de la Iglesia y son esenciales para la fe y la práctica religiosa de los creyentes. Ejemplos de dogmas de fe en el cristianismo. La Trinidad, Dios existe en tres personas distintas. Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. La Encarnación, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre y nació de la Virgen María. La Resurrección, Jesucristo resucitó de entre los muertos después de su crucifixión. La salvación, la salvación se logra por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Características de los dogmas de fe. Revelación divina, se basan en la creencia de que Dios ha revelado estas verdades a la humanidad. Inmutable, no se pueden cambiar o reinterpretar. Fundamental, son esenciales para la fe y la práctica de la religión. Obligatorios, los creyentes están obligados a aceptar y creer en los dogmas de fe. Importancia de los dogmas de fe. Fundamentos de la fe. Proporcionan una base sólida para la fe y la práctica religiosa. Unidad de la comunidad. Ayudan a unir a los creyentes en torno a una verdad común. Guía para la vida. Ofrecen orientación y dirección para la vida espiritual y moral. Es importante destacar que la definición y el significado de los dogmas de fe pueden variar entre las diferentes tradiciones y denominaciones religiosas. Ser dogmático puede ser peligroso. Sí, ser dogmático puede ser peligroso, tanto para el individuo como para la sociedad. Para el individuo. Rigidez mental. El dogmatismo impide la apertura a nuevas ideas, perspectivas y experiencias. Esto puede llevar a un estancamiento intelectual y emocional. Falta de flexibilidad. La incapacidad de revisar o cuestionar las propias creencias limita la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones o resolver problemas. Intoxicación con la propia verdad. La convicción absoluta en la propia verdad puede llevar a la arrogancia y la intolerancia hacia otras opiniones. Para la sociedad. Conflictos y divisiones. El dogmatismo puede generar tensiones y conflictos entre personas con diferentes creencias e ideologías. Obstáculo al progreso. La resistencia al cambio y la innovación puede impedir el avance social y científico. Violencia y extremismo. En casos extremos. El dogmatismo puede alimentar el fanatismo y la violencia, como se ha visto en guerras religiosas o conflictos políticos. Ejemplos. Dogmatismo religioso. La imposición de creencias religiosas sin permitir la libertad de pensamiento o expresión puede generar intolerancia y persecución. Dogmatismo político. La adhesión inflexible a una ideología sin considerar las realidades cambiantes puede llevar a políticas ineficaces o incluso autoritarias. Dogmatismo científico. La resistencia a nuevas teorías o descubrimientos científicos por parte de algunos científicos ha retrasado el progreso en el pasado. Es importante destacar que tener creencias fuertes no es lo mismo que ser dogmático. Las creencias sólidas pueden ser una fuente de fortaleza y motivación, mientras que el dogmatismo es una actitud rígida e inflexible. La apertura al diálogo y la crítica constructiva son esenciales para un pensamiento saludable. Debemos estar dispuestos a escuchar y considerar otras perspectivas, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. En resumen, el dogmatismo es una actitud peligrosa que puede obstaculizar el crecimiento personal, la cooperación social y el progreso. Es importante cultivar la apertura mental, la flexibilidad y la disposición a cuestionar nuestras propias creencias. ¿El dogmatismo produce antagonismo? Sí, el dogmatismo puede producir antagonismo, ya que crea un ambiente de confrontación y división. ¿Cómo? Imposición de creencias. El dogmático busca imponer sus propias creencias como la única verdad, sin considerar otras perspectivas. Esto genera resistencia y resentimiento en quienes no comparten su punto de vista. Intolerancia hacia la disidencia. El dogmático suele ser intolerante con quienes cuestionan sus creencias o tienen opiniones diferentes. Esto crea un clima de hostilidad y rechazo. Falta de diálogo. El dogmatismo dificulta el diálogo constructivo, ya que no se está dispuesto a escuchar o considerar otras perspectivas. Esto alimenta la polarización y la separación entre personas con diferentes ideas. Creación de nosotros vs. ellos. El dogmatismo genera una sensación de nosotros, los que comparten la verdad, y ellos, los que están equivocados. Esto alimenta la desconfianza y el antagonismo entre grupos. Ejemplos. Política. El dogmatismo político puede polarizar a la sociedad, creando divisiones entre partidos o ideologías. Religión. El dogmatismo religioso puede generar conflictos entre diferentes religiones o incluso dentro de la misma religión. Ciencia. El dogmatismo científico puede impedir el avance científico al resistir nuevas ideas o teorías. ¿Qué hacer? Promover la tolerancia. Es fundamental fomentar la tolerancia hacia la diversidad de opiniones y creencias. Fomentar el diálogo. El diálogo respetuoso y abierto es esencial para comprender diferentes perspectivas y encontrar puntos en común. Cultivar la flexibilidad. Es importante estar dispuesto a cuestionar nuestras propias creencias y a considerar nuevas ideas. En resumen, el dogmatismo es una actitud que genera antagonismo al crear un ambiente de confrontación y división. La tolerancia. El diálogo y la flexibilidad son esenciales para construir una sociedad más armoniosa y abierta a la diversidad de pensamiento. ¿Qué ejemplos de dogmatismo en la historia podrían ilustrar mejor estos puntos? Aquí hay algunos ejemplos históricos de dogmatismo que ilustran cómo puede generar antagonismo. 1. Las guerras de religión. La guerra de los 30 años. 1618 a 1648 este conflicto devastador en Europa fue alimentado por el dogmatismo religioso entre católicos y protestantes. La lucha por imponer la verdad de su fe llevó a matanzas, persecuciones y una profunda desestabilización del continente. Las cruzadas. 1095 a 1291 estas campañas militares impulsadas por la iglesia católica para recuperar tierra santa de los musulmanes reflejan un dogmatismo religioso extremo. La creencia en la superioridad de la fe cristiana y la obligación de convertir a los infieles llevó a una violencia brutal y a la destrucción de vidas y culturas. 2. La Inquisición. La Inquisición española. 1478 a 1834 esta institución inquisitorial, creada para perseguir la herejía, ilustra el peligro del dogmatismo religioso. La búsqueda inflexible de la ortodoxia llevó a la tortura, la ejecución y la censura de cualquier disidencia, silenciando voces críticas y suprimiendo el pensamiento libre. 3. El totalitarismo. El nazismo. 1933 a 1945 la ideología nazi, basada en la creencia en la superioridad de la raza aria y la necesidad de exterminar a los inferiores. Es un ejemplo de dogmatismo político que llevó a la Segunda Guerra Mundial, el holocausto y la muerte de millones de personas. El comunismo soviético. 1917 a 1991 el régimen soviético, basado en la ideología marxista-leninista, también ilustra el peligro del dogmatismo político. La imposición de una visión única de la historia y la sociedad, junto a la supresión de la oposición, llevó a la represión política, la censura y la violación de los derechos humanos. 4. La Guerra Fría. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 1947 a 1991 la Guerra Fría, basada en la confrontación ideológica entre el capitalismo y el comunismo, se caracterizó por una fuerte polarización y desconfianza mutua. El dogmatismo de ambas superpotencias llevó a una carrera armamentística, la proliferación de armas nucleares y la amenaza constante de un conflicto global. Estos ejemplos históricos nos muestran que el dogmatismo puede tener consecuencias devastadoras. La incapacidad de aceptar la diversidad de pensamiento, la intolerancia hacia la disidencia y la búsqueda de la verdad única pueden llevar a la violencia, la opresión y la destrucción. Dogmatismo y legalismo evangélico. El dogmatismo y el legalismo evangélico son dos conceptos relacionados que pueden generar tensión dentro del cristianismo evangélico. Dogmatismo. Se refiere a la creencia inflexible en la verdad absoluta de ciertas doctrinas o creencias, sin dejar espacio para la duda o la crítica. En el contexto evangélico, el dogmatismo puede manifestarse en la insistencia en la interpretación literal de la Biblia, la negación de otras perspectivas teológicas, o la imposición de normas morales específicas como únicas válidas. Legalismo evangélico. Se caracteriza por la obsesión con el cumplimiento de reglas y leyes religiosas como el camino principal para obtener la salvación y la aprobación de Dios. Los legalistas evangélicos tienden a centrarse en la obediencia externa a las normas, en lugar de en la transformación interna del corazón y la vida. Este enfoque puede llevar a una mentalidad de hacer en lugar de ser, donde la religión se convierte en un conjunto de reglas a seguir en lugar de una relación personal con Dios. ¿Cómo se relacionan? El dogmatismo puede alimentar el legalismo evangélico al convertir ciertas interpretaciones bíblicas o normas morales en verdades absolutas e incuestionables. Esto puede llevar a la imposición de reglas y expectativas específicas como el único camino a la salvación, sin considerar la diversidad de experiencias y contextos. Ejemplos. Interpretación literal de la Biblia. Algunos grupos evangélicos interpretan la Biblia de forma literal, sin considerar los contextos históricos o culturales en los que se escribió. Esto puede llevar a la imposición de reglas basadas en interpretaciones específicas de ciertos pasajes bíblicos, como la prohibición de la homosexualidad o la obligación de asistir a la iglesia todos los domingos. Énfasis en la santidad. El énfasis en la santidad puede llevar a la creación de listas de pecados y normas que los creyentes deben evitar. Esto puede generar un ambiente de culpa y condenación, donde la búsqueda de la perfección se convierte en una fuente de estrés y ansiedad. Críticas a otros grupos cristianos. El dogmatismo puede llevar a la crítica y al rechazo de otros grupos cristianos que no comparten las mismas creencias o prácticas. Esto puede generar divisiones y antagonismo dentro de la comunidad cristiana. Consecuencias. Rigidez y falta de flexibilidad. El dogmatismo y el legalismo evangélico pueden generar una actitud rígida e inflexible, impidiendo la apertura a nuevas ideas y perspectivas. Falta de compasión y empatía. El enfoque en las reglas y la condena puede llevar a una falta de compasión y empatía hacia quienes no cumplen con las normas. Aislamiento y divisiones. El dogmatismo y el legalismo evangélico pueden generar aislamiento y divisiones dentro de la comunidad cristiana, creando un ambiente de confrontación y juicio. Es importante destacar que no todos los evangélicos son dogmáticos o legalistas. Existe una amplia gama de perspectivas teológicas y prácticas dentro del cristianismo evangélico. La búsqueda de una relación personal con Dios y la práctica de la compasión y el amor son valores centrales del cristianismo evangélico. El dogmatismo y el legalismo evangélico pueden ser peligrosos cuando se convierten en obstáculos para la búsqueda de la verdad, la construcción de relaciones saludables y la práctica del amor y la compasión. ¿Qué ejemplos de dogmatismo en el legalismo evangélico podrían ilustrar mejor los puntos que se han planteado? Ejemplos de dogmatismo en el legalismo evangélico. Los ejemplos que se han mencionado anteriormente sobre el dogmatismo y el legalismo evangélico se pueden ilustrar con casos concretos. 1. Interpretación literal de la Biblia. Prohibición de la homosexualidad. Algunos grupos evangélicos interpretan literalmente pasajes bíblicos como Levítico 18, 22 y 20, 13 para condenar la homosexualidad. Esta interpretación literal, sin considerar el contexto histórico y cultural, lleva a la imposición de una norma moral que excluye a las personas LGBTQ y de la comunidad cristiana. El domingo como día de reposo. La interpretación literal del cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8-11, lleva a algunos grupos a considerar el domingo como el único día de reposo obligatorio, sin considerar que este mandamiento se aplicaba al pueblo judío en un contexto histórico específico. Esto puede generar presión y culpa en los creyentes que no pueden asistir a la iglesia todos los domingos. 2. Énfasis en la santidad, vestimenta y apariencia. Algunos grupos evangélicos imponen normas estrictas sobre la vestimenta y la apariencia, basados en interpretaciones de pasajes como un Timoteo 2, 9 y un Pedro 3, 3-4. Esto puede llevar a la crítica y la exclusión de quienes no se ajustan a estos estándares, creando un ambiente de juicio y condenación, entretenimiento y diversión. La interpretación estricta de la santidad puede llevar a la prohibición de ciertos tipos de entretenimiento y diversión, como la música secular, las películas o las fiestas. Esto puede generar una sensación de privación y restricción, alejando a los jóvenes de la iglesia. 3. Críticas a otros grupos cristianos. Denominaciones no evangélicas. Algunos grupos evangélicos consideran que otras denominaciones cristianas, como la católica o la ortodoxa, no son verdaderas iglesias debido a sus diferencias teológicas o prácticas. Esta actitud de superioridad puede generar divisiones y antagonismo dentro del cristianismo, evangélicos de otras tradiciones. El dogmatismo puede llevar a la crítica y al rechazo de otros grupos evangélicos que no comparten las mismas creencias o prácticas. Esto puede generar conflictos y divisiones dentro del movimiento evangélico. Es importante destacar que estos ejemplos no representan a todos los evangélicos. La mayoría de los evangélicos buscan una relación personal con Dios y la práctica del amor y la compasión. El dogmatismo y el legalismo evangélico son problemas que deben ser abordados con diálogo, reflexión y apertura a la diversidad de pensamiento. Estos ejemplos ilustran cómo el dogmatismo en el legalismo evangélico puede generar un ambiente de juicio, exclusión y división, alejándose de la esencia del mensaje de amor y gracia del cristianismo. ¿Cómo se diferencia el dogmatismo en el legalismo evangélico del dogmatismo en otras religiones o movimientos? El dogmatismo en el legalismo evangélico, aunque comparte características con el dogmatismo en otras religiones y movimientos, presenta algunas diferencias notables. 1. Enfoque en la ley y la obediencia. Legalismo evangélico. El dogmatismo en este contexto se centra principalmente en la interpretación literal de la Biblia y la aplicación de sus leyes a la vida diaria. La obediencia a estas leyes se considera el camino principal para la salvación y la aprobación de Dios. Otras religiones. Mientras que otras religiones también pueden tener sistemas de leyes y normas, el énfasis en la obediencia como camino principal a la salvación es más pronunciado en el legalismo evangélico. 2. Énfasis en la experiencia personal. Legalismo evangélico. El dogmatismo evangélico a menudo se basa en experiencias personales y testimonios, interpretando la Biblia a través de un lente individual. Esto puede llevar a diferentes interpretaciones y la creación de reglas específicas para cada grupo o individuo. Otras religiones. Otras religiones, como el catolicismo o el budismo, tienden a tener estructuras más jerárquicas y dogmas definidos por autoridades religiosas. La interpretación de la doctrina suele ser más uniforme y menos influenciada por experiencias personales. 3. Actitud hacia la disidencia. Legalismo evangélico. El dogmatismo en este contexto puede llevar a una actitud más crítica y excluyente hacia quienes no comparten las mismas creencias o prácticas. La disidencia se considera una amenaza a la verdad y a la salvación. Otras religiones. Aunque el dogmatismo puede generar intolerancia en cualquier religión, algunas tradiciones religiosas son más tolerantes con la diversidad de pensamiento y práctica. 4. Influencia cultural. Legalismo evangélico. El dogmatismo evangélico está fuertemente influenciado por la cultura estadounidense y su énfasis en la individualidad y la libertad personal. Esto puede llevar a interpretaciones de la Biblia que se ajusten a las normas sociales y culturales del entorno. Otras religiones. El dogmatismo en otras religiones está más influenciado por tradiciones milenarias y estructuras sociales más jerárquicas. En resumen, el dogmatismo en el legalismo evangélico se caracteriza por un énfasis en la ley y la obediencia, una fuerte influencia de la experiencia personal, una actitud crítica hacia la disidencia y una fuerte influencia cultural. Aunque comparte características con el dogmatismo en otras religiones, su enfoque particular lo diferencia en algunos aspectos. Es importante recordar que el dogmatismo, en cualquier forma, puede ser un obstáculo para el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de una sociedad más tolerante y justa. Diferencia entre una fe dogmática y liberadora. La diferencia fundamental entre una fe dogmática y una fe liberadora radica en su enfoque y sus implicaciones prácticas. Fe dogmática. Definición. Se basa en la creencia inflexible en la verdad absoluta de ciertos dogmas o principios, sin dejar espacio para la duda o la interpretación personal. Se considera que estos dogmas son revelados por Dios o una autoridad superior, y no se pueden cuestionar. Enfoque. Se centra en la obediencia a las reglas, normas y dogmas establecidos, sin importar el contexto o las necesidades individuales. La salvación se obtiene a través del cumplimiento de estos preceptos. Implicaciones. Puede generar rigidez, intolerancia hacia otras creencias, y una falta de empatía hacia quienes no comparten la misma visión. Puede llevar a la imposición de normas morales y a la exclusión de quienes no las cumplen. Fe liberadora. Definición. Se basa en la creencia en la liberación personal y social, buscando la transformación de la realidad a través de la acción y la reflexión crítica. Se centra en la búsqueda de la justicia social, la igualdad y la dignidad para todos. Enfoque. Se centra en la interpretación personal de la fe, la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la crítica constructiva. La salvación se entiende como un proceso de liberación personal y social, que implica la lucha por la justicia y la transformación del mundo. Implicaciones. Promueve la tolerancia, la empatía, la solidaridad y la acción social. Busca la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad. Ejemplos. Fe dogmática. Un grupo religioso que exige a sus miembros seguir un código de vestimenta estricto, con la creencia de que cualquier desviación de este código es un pecado. Fe liberadora. Un grupo de activistas que se unen para luchar contra la pobreza y la desigualdad, inspirados en los principios de justicia social y la compasión. En resumen, la fe dogmática se centra en la obediencia a la autoridad y la imposición de normas, mientras que la fe liberadora se centra en la transformación personal y social a través de la acción y la reflexión crítica. Ambas perspectivas tienen sus puntos fuertes y débiles, y la elección entre ellas depende de la visión individual de la fe y del mundo. Es importante destacar que la fe liberadora no implica la negación de los dogmas o principios religiosos, sino una interpretación más flexible y contextualizada, que busca la aplicación de estos principios a la realidad actual. ¿Podrías dar ejemplos de cómo se manifiestan estas dos formas de fe en la vida cotidiana? Ejemplos de fe dogmática y liberadora en la vida cotidiana. Aquí te presento ejemplos de cómo se pueden manifestar estas dos formas de fe en la vida diaria. Fe dogmática. Vestimenta. Un grupo religioso que considera que la mujer debe cubrirse la cabeza en la iglesia, basándose en una interpretación literal de 1 Corintios 11. 5-6. Podría criticar o incluso excluir a las mujeres que no lo hacen. Música. Un grupo que considera que la música secular es mundana y pecaminosa podría evitar escucharla, asistir a conciertos o incluso prohibirla en sus hogares. Relaciones. Un grupo que considera que el matrimonio sólo debe ser entre un hombre y una mujer podría rechazar o discriminar a parejas del mismo sexo, basándose en una interpretación literal de Génesis 1. 27-28. Dieta. Un grupo que considera que ciertos alimentos son impureza podría evitar consumirlos, basándose en interpretaciones de Levítico 11 o Deuteronomio 14. Políticas. Un grupo que considera que la Biblia debe ser la base de las leyes del país podría defender políticas que restringen la libertad individual o los derechos de las minorías. Fe liberadora. Acción social. Un grupo de personas que se unen para luchar contra la pobreza y la desigualdad, inspirándose en el mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a ti mismo. Diálogo interreligioso. Un grupo que busca la comprensión mutua y la colaboración entre diferentes religiones, buscando un terreno común de valores y principios. Defensa de los derechos humanos. Un grupo que se une para defender los derechos de las personas marginadas, como los inmigrantes, los refugiados o las personas LGBTQI, basándose en la idea de la dignidad humana. Cuidado del medio ambiente. Un grupo que se inspira en la idea de la creación como un regalo de Dios para defender la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Promoción de la paz. Un grupo que trabaja para la resolución pacífica de conflictos, inspirándose en el mensaje de Jesús de amar a tus enemigos. Es importante recordar que estos ejemplos son sólo una muestra de las diversas formas en que se pueden manifestar la fe dogmática y la fe liberadora en la vida cotidiana. No todos los miembros de un grupo religioso comparten las mismas ideas o prácticas. La fe es un aspecto personal y complejo, y cada individuo la vive de forma diferente. El objetivo de estos ejemplos es ilustrar cómo la forma en que entendemos y vivimos nuestra fe puede tener un impacto significativo en nuestra vida personal y en la sociedad en la que vivimos. ¿Podrías dar ejemplos de cómo estas dos formas de fe impactan en las relaciones personales? Impacto de la fe dogmática y liberadora en las relaciones personales. Aquí te presento ejemplos de cómo estas dos formas de fe pueden afectar las relaciones interpersonales. Fe dogmática. Juicio y condena. Un individuo con una fe dogmática podría juzgar a sus amigos o familiares que no comparten sus creencias o prácticas, creando distancia y tensión. Por ejemplo, podría criticar a un amigo por escuchar música secular o por no asistir a la iglesia con la frecuencia que él considera necesaria. Exclusión. Un grupo religioso con una fe dogmática podría excluir a miembros que no se ajusten a sus normas o que cuestionen sus dogmas. Esto podría llevar a la ruptura de amistades o familiares, creando un ambiente de separación y aislamiento. Falta de compasión. Una persona con una fe dogmática podría tener dificultades para mostrar compasión hacia quienes viven situaciones diferentes a las suyas, como la pobreza, la enfermedad o la diversidad sexual. Su enfoque en las reglas y la condenación podría dificultar la empatía y la ayuda al prójimo. Fe liberadora. Aceptación y empatía. Una persona con una fe liberadora podría mostrar una mayor aceptación y empatía hacia las diferencias individuales, incluyendo las creencias y prácticas religiosas. Podría buscar la comprensión mutua y el diálogo con personas de diferentes perspectivas, fomentando la construcción de relaciones más inclusivas. Solidaridad y apoyo. Una persona con una fe liberadora podría buscar la justicia social y la igualdad, apoyando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto podría traducirse en acciones concretas de ayuda, defensa de los derechos humanos y lucha contra la discriminación, crecimiento personal y espiritual. Una fe liberadora podría fomentar el diálogo y la reflexión crítica, permitiendo a las personas crecer en su comprensión de la fe y en su relación con Dios. Este proceso de crecimiento podría fortalecer las relaciones personales, basadas en el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad. Ejemplos concretos. Fe dogmática. Una pareja se separa porque la mujer no quiere cubrirse la cabeza en la iglesia, como lo exige el grupo religioso al que pertenece su esposo. Fe liberadora. Un grupo de amigos se une para organizar una colecta para ayudar a una familia que ha perdido su hogar en un incendio, inspirándose en el mensaje de Jesús de amar al prójimo como a ti mismo. En resumen, la fe dogmática puede generar divisiones y conflictos en las relaciones personales, mientras que la fe liberadora puede fomentar la aceptación, la empatía y la construcción de relaciones más justas y solidarias. La forma en que vivimos nuestra fe tiene un impacto directo en nuestras relaciones con los demás, por lo que es importante reflexionar sobre cómo nuestra fe nos impulsa a interactuar con el mundo y con las personas que nos rodean. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl